Hola a todos y a todas hoy voy a hablar de la historia de Slenderman. Slenderman, hombre delgado, en español, es un ser masculino, posee un cuerpo con brazos y piernas muy delgados y largos. También parece tener de 4 a 8 tentáculos largos y negros que sobresalen de su espalda. Sus brazos se pueden estirar o acortar a su voluntad. Se le describe como un hombre delgado, vestido siempre con traje. Una vez que sus brazos están extendidos, sus víctimas entran en una especie de estado hipnótico, en que son absolutamente incapaces de pararse o de caminar. Es capaz de usar sus tentáculos para transportarse, los que puede estirar indefinidamente. Absorbe, mata, o simplemente lleva a sus víctimas a un lugar o dimensión desconocida. Nunca se localizan cuerpos ni pruebas al respecto para deducir una conclusión definitiva. Se ignora como asesina a sus víctimas. Su cara es pálida, prácticamente parece que sea envuelto en una especie de gasa o un paño. No posee rasgos faciales. También puede ser visto usando una corbata o un pañuelo largo de color rojo o gris. Tiene manos igualmente blancas, como si llevara guantes de enfermero. Su traje es de color negro. Lleva zapatos. Según las fuentes más conocidas de internet, fue concebido el 8 de junio del año 2009 de mano de Víctor Surge en los foros de sometingoutful.com en un concurso de Photoshop, identificado como una criatura que acosa a los niños. A propósito de esto, en un foro inició un tema relacionado con Slenderman. Un usuario publicó unos dibujos antiguos que el creador del personaje seguramente había manipulado digitalmente, como, por ejemplo, las imágenes trucadas de la danza macabra, en las que se podía apreciar claramente figuras parecidas en muchos aspectos a Slenderman, estirando sus brazos y cuerpo en límites extraordinarios. The Grossman, hombre alto. Era un humanoide altísimo y aterrador que vivía en los bosques y se llevaba a los niños que se portaban mal. La leyenda es de origen alemán y, o bien es falsa, o bien no se puede encontrar información fiable sobre ella en la web, ni siquiera en alemán. Su relación con Slenderman implica unos grabados hechos en 1540 por Hans Freckenberg. En uno se escenifica a un caballero medieval luchando contra un esqueleto de extremidades anormalmente largas. En otro, a un esqueleto semejante llevándose a unos niños. Se cree que el esqueleto es una representación de The Grossman. Supuestamente, Hans desapareció, creen que se lo llevó The Grossman, sin razón aparente en 1543, y los grabados fueron hallados en el Alsbergcastle a la fecha de 1883. L.A. L.U. no tiene rostro, es mitad humano y mitad demonio, y su origen se remonta a las antiquísimas creencias acadías, sumerías y babilonias. Además, atormenta a los seres humanos mientras duermen, y puede paralizarlos si los mira, quitándoles el habla y hasta la conciencia. En la mitología sumería es un tipo de espíritu o demonio, por lo que su carácter genérico es suficiente para que no tenga sentido compararlo con Slenderman. Entre tanto, en la mitología acadía es uno de los siete demonios utukis hijos de Anu, siendo que, en este caso, la comparación con Slenderman carece de sentido porque es un ser puramente mitológico, mientras que Slenderman pertenece al ámbito de la leyenda. A pesar de que se rumorea que mata a los niños casi exclusivamente, es difícil decir si su único objetivo es la masacre. Muchas veces se notificaron avistamientos de él en los bosques, junto a zonas urbanas. También se ha reportado verlo junto a grandes grupos de niños, como muchas fotografías retratan. Se piensa comúnmente que reside en bosques y selvas y se alimenta de los niños. Él no parece preocupado por su exposición a la luz del día o ser capturado en fotos. Con frecuencia se cree que disfruta acosando personas a tal punto que éstas se vuelven demasiado paranoicas. Y así es, en efecto. Él continúa apareciendo ante éstas a fin de perpetrar el temor que sugiere especialmente sobre ellas. Se habla asimismo de que hay ocho páginas escondidas en el bosque donde Slenderman mora. Si las recolectas todas, él desaparecerá para siempre. Con frecuencia esta entidad parece flotar o desplazarse alrededor en lugar de caminar. Eso explicaría por qué es capaz de mantener su movilidad a pesar de su cuerpo mal proporcionado. Algunas personas ya han cobrado avistamientos reales, no obstante la información oficial en cuanto al origen puramente artístico de Slenderman. Afirman descubrirlo principalmente en la noche, mirando por las ventanas abiertas, oyendo delante de los conductores solitarios en las carreteras desiertas. Slenderman ha inspirado muchas historias como las de Marble Hornets. Bueno, esto ha sido todo, adiós suscríbete y like.